Bueno, buenas tardes Douglas y agradecerte de antemano pues estas entrevistas que me estás brindando. No, pues nosotros estamos invitando al pueblo pues a una asamblea general el día domingo 16 a las 4 de la tarde en el auditorio de la escuela. Con motivo pues de celebrarse pues un día nosotros a tomar decisiones como patronato, escuchar al pueblo, presentarle al pueblo la propuesta pues que nosotros tenemos para el desarrollo y el beneficio de la comunidad. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que van a presentar? O sea, nosotros para el día domingo estamos invitando al pueblo para tratar lo que es el asunto del sistema de agua potable, el cual pues el pueblo me está ya reclamando como presidente y a toda la directiva general, con lo que se avecina pues lo que está anunciando Aguas del Valle, en lo que son los racionamientos de agua, en lo que va a ser también algunas puestas de contadores en la comunidad a partir del otro año, pues están anunciando contadores en la comunidad. Habla de racionamientos, ¿es diario el suministro de agua potable? ¿Y cuántas horas son? No, Douglas, eso es una de las cosas que nosotros pues estamos como patronato queriendo tratar de entender. Si están racionando el agua, no sé en qué forma pues el racionamiento. Uno, nosotros solo llega a día de por medio y solo lo dan seis horas diarias. En esas seis horas pues no sé qué otro racionamiento van a dar, según ellos dicen, solo pretenden dar 250 galones o 200 galones diarios por familia. ¿Llegarán ejecutivos representantes de Aguas del Valle? Bueno, nosotros giramos una invitación pues a los señores de Aguas del Valle, hoy por cierto enviamos la notificación para que manden una comisión ellos y le expliquen al pueblo, pues si el pueblo pues está de acuerdo en la propuesta que Aguas del Valle le va a hacer, como patronato tenemos que aceptar esas propuestas. Informándoles para VIAVICIó Noticias, Robert Rodríguez de Douglas Padilla. VIAVICIó Noticias